¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Hoy tenemos Copa Libertadores y Copa Sudamericana, por supuesto. Otra jornada más con más de 10 partidos en el día de hoy. Así que, como les digo siempre, al finalizar cada partido esperan 15-20 minutitos. Y acá en el canal van a tener el análisis, la reacción y, por supuesto, el relato de los partidos que tengamos en el día, en la jornada, digamos. En estos momentos estamos con Deportivo La Guaira, que recibía Atlético Mineiro. ¿Qué está pasando con los batacazos, loco? ¿Qué es lo que está pasando? Que últimamente todos compiten con todos. Y eso es lo que más me gusta del fútbol de acá, de Sudamérica, de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana. Unas copas en las que todo es posible. Hoy, Deportivo La Guaira jugó un partidazo. Jugó un partidazo bárbaro. De principio a fin, de arquero, perdón, hasta delantero. Jugaron todos excelente. Faltó esto nada más, como estarán viendo en la miniatura. Faltó esto nada más para llevarse el partido frente al Atlético Mineiro. Un equipo durísimo. Un hueso muy difícil de robar. Y como saben, tiene la experiencia de la Copa. Tiene muchos futbolistas experimentados. Como Hulk, como Hulk, algunos le pueden decir, por supuesto. Como Nacho Fernández. También está el caso de Saracho, que fue quien metió el gol al fin y al cabo en el minuto 65. Pero bueno, voy a dejar de decir introducciones. Se me suscriben. Activa la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Y como no, vamos a ir con el resumen, el análisis y la reacción de Deportivo La Guaira frente a Atlético Mineiro. Acá estamos. Ya estamos. Ya arrancó el resumen. Me bajé un poco el volumen para tenerlo ahí. En el minuto 20 iba a llegar el primer gol del partido. Una gran jugada y un golazo. Un golazo de Luis Martínez. Es para aplaudir. La verdad, la jugada del 2 fue espectacular. Magnífico. Me emocionan mucho estas cosas. Me emocionan mucho. Golazo de Luis Martínez. Impresionante. Impresionante. No hay otra cosa para decir que impresionante. Una muy buena jugada del gran Luisito. Que termina en gol. Olses tuvo poco trabajo. Pero el poco trabajo que tuvo lo hizo de una gran manera. En el gol, por supuesto, ya vamos a llegar al gol de Mineiro. Hay un poco de responsabilidad. Pero hasta ahí es un arquero con mucho futuro. Es un venezolano con mucho futuro. Creo yo que va a ser uno de los arqueros del futuro. Junto a Wilker Farinez. Como ya sabemos. Gran arquero que tiene Venezuela. Bueno, Olses tranquilamente puede estar peleándole el puesto ahí. Y encima es un arquero bastante alto. Así que yo creo que va a dar de qué hablar. Un planteo táctico muy bueno por parte de La Guaira. Cuando vos tenés condiciones inferiores a la de tu rival. Como es este caso. Que La Guaira quizás no tiene la jerarquía que tiene Mineiro. Vargas es el delantero. Un delantero que hace poco estaba jugando en el fútbol mexicano. Y hace poco estaba jugando en Europa. Miren la atajada acá de Olses. Atajadón. Magnífico, Olses. Hoy estuvo defendiendo largo. Como les digo. Excepto en el gol. Tuvo muy buenas respuestas. Que lo mantienen. Como les digo. Uy, la chilena que acaba de tirar acá. No sé quién fue el que la tiró. El delantero de Mineiro. Creo que era... ¿Qué no es? ¿Es que no? No, no. No era que no. Era Junior Alonso. Pero... Pegó en el palo esta. Pegó en el palo. Ay, se fue cerquísima la de Vargas. La de Chileno. Que pasó a esto nada más. Les digo la verdad. Un 1 a 0 no hubiese sido un mal resultado para La Guaira. Obviamente hubiese sido espectacular. Pero Mineiro tuvo sus chances. Por eso llegó al gol también. Llegó al empate. Incluso... Por momentos hay que decir que mereció ganarlo. Pero... Lo que digo yo es que el partido que jugó hoy La Guaira fue... Magnífico. En cuanto a entrega. En cuanto a coraje. Y también en cuanto a ir a buscarlo. Porque por momentos lo fue a buscar. Ahí arranca el segundo tiempo. Metía algunos cambios, Cuca. Y se mandaba un poco al ataque. Ahí va el tiro libre de Hulk. Que pasa cerquita. Gran tiro libre. Había uno tirado ahí atrás de la barrera. Últimamente se está usando mucho eso. Y salvo que te la cuelga en un ángulo. Está bien implementado. Así que muy bien el recurso ese de La Guaira. Saracho fue, ¿no? Saracho entró y no... Sí, entró y no paró de ganar. En todos lados. Ganó de cabeza. Ganó defendiendo. Un futbolista que extraño mucho. De acá de Racing, por supuesto. Le tengo mucho cariño. Pero... Pero hay que decir que le cambió un poco la cara. Incluso, ahora vamos a ver en el gol, cómo esa perseverancia con la que ingresó es la que le termina dando el empate a Mineiro. En el minuto... Ya les digo en qué minuto fue, porque lo tengo acá. En el minuto 65. Ahí lleva Saracho nuevamente al fondo. Pase al medio. Entraba solo el 9 de Mineiro. Vargas. Y de fines cerquita se va por arriba del travesaño. Acá llega el gol. A esto me refería. El rebote se podría dar un poco más al costado o directamente no dar rebote. Pero eso ya depende del análisis que hace cada uno. Es subjetivo ya. Yo creo que un poco de responsabilidad hay. Pero no le voy a otorgar toda la responsabilidad. Porque la verdad es que hoy se atajó un partidazo. Y ese rebote tampoco es que fue tan al medio. Fue un poco esquinado. Pero nada. Gol de Saracho. Aprovechó muy bien el error. Y sobre el final del partido. Lo podría haber ganado la Guaira. Lo podría haber ganado. Estuvo a nada de ganarlo. Tuvo 3-4 chances ahí. Que se podría haber llevado el resultado tranquilamente. Pero bueno. Terminaba 1-1 el partido. En este gran grupo que tiene la Copa Libertadores. Que lo integran América de Cali y Cerro Porteño. También además de estos dos grandes equipos. Que van a jugar hoy a las 11 de la noche. Así que a la 1. Obviamente todo horario argentino. A las 11 de la noche horario de Argentina. Terminará a la 1. Y a la 1 y media 2. Va a estar el resumen del partido acá. Porque nos vamos a quedar despiertos. A verlo y hacer ese análisis. Así que les agradecemos de todo corazón. El apoyo que nos dan en todos los videos. En todos los partidos de Copa Libertadores. Y Copa Sudamericana. Les queremos agradecer inmensamente. El cariño que nos dan en cada video. Eso es lo que nos motiva a traer todos los partidos. Porque imagínense que son 12 partidos por día. Y los traemos todos igual. Porque nos gusta el fútbol. Nos gusta analizar. Y como no. No queremos dejar ni un equipo afuera. Y que todos tengan su video respectivo. Así que un abrazo a todos. Los queremos mucho. Y nos vemos en un ratito. Nada más en otro video. Chau chau.